Pero, pues, ahora nos vamos a ir a Colima, en donde tengo una pareja que, de verdad, este mes, el mes pasado, el mes de agosto, rompió récord. O sea, ellos, yo voy a hablar de mi pareja porque yo estoy segura que lo que ha sucedido con Luis no es un trabajo solo. O sea, y hablando con él, a mí me emocionó mucho porque él me dijo algo, yo sin mi esposa no funcionó. Y me pasa lo mismo con Juan Carlos, que muchos de ustedes ya lo conocen, y con donde ven a Fabiola ven a Juan Carlos, y donde ven a Juan Carlos ven a Fabiola. Y yo sé que ellos han trabajado mucho juntos, y nos va a platicar ahorita, todos los negocios anteriores, pero que hoy en Inmunotech están haciendo historia los dos. Y el mes pasado se llevó todos los paneles de querido Luis, se llevó la paleta, se ganó el viaje, al fiaré doble, el superoros que saben que tenemos también, también eso se nos llevó. Logró el rango de diamante, o sea, ahora sí que si hubiera habido más, más se lleva. Así que con ustedes, con mi querido Luis Miranda y Luz María Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos. Hola, hola, buenos días. Qué gusto, qué honor de poder estar en esta conferencia internacional, que la verdad es maravilloso poder vivir estas hermosas experiencias. Y para iniciar, mi nombre es Luis Alberto Miranda, mi esposa Luz María Gutiérrez. Queremos felicitar primero de todo estos jóvenes tan exitosos, que hoy reciben ya una bendición, que es algo hermoso, ¿no? Poder dar un fruto a ese bebé que viene en camino. Muchas felicidades. Y por qué razón quiero agregar algo, porque es algo que me mueve de lo muy personal. Hoy en día, la mayor mortandad es la juventud. Me llega mucho, ¿por qué razón? Porque se destruyen hogares también por falta de economía. Y nosotros podemos llegar a esos hogares. Nosotros tenemos una alternativa que puede transformar vidas. Y el ver a esos jóvenes y ver jóvenes en tu equipo es lo que más te impulsa, te llena y te motiva. Y ese es uno de los motores. ¿Por qué razón? Porque tenemos hijos. Y esos hijos los podemos guiar, los podemos instruir en un modelo de negocio que la verdad no está a prueba. Esto funciona. Y aquí les queremos compartir, queremos abrir nuestro corazón. Sí venimos de negocios tradicionales, de todo tipo de negocios intentándole. Pero hay algo importante. Hubo una caída muy fuerte. En esa caída muy fuerte nos quedamos totalmente sin empleos. Empezó mi esposa con un reto de salud, donde se pudo conocer el consumo del inmunocal. Pero ¿qué sucedió? Nosotros solo obteníamos 100 pesos de ingresos al día para llevar el alimento. Cargábamos, yo cargaba harina, toneladas de harina y solamente 100 pesos podía recibirse mientras mis hijos estaban en la escuela. Pero hubo algo interesante un día que me dijeron, ya no tienes trabajo, ya no puedes cargar más, Luis. Aunque yo en esos fechos estaba dañado el nervio asiático. Recuerdo que me le echaban más sacos arriba a mi espalda. Y dije, vamos por esos 100 pesos, porque es el alimento de casa. Me dijo, vayan a comer a unos taquitos. Y ahí, Luis, ahí termina el compromiso. Y ahora sí, a buscarle. Pero cuando yo vi a la persona que me estaba sirviendo esos taquitos, yo visualicé que yo podía vender tacos también. Y ahí empezó el proyecto. Empezamos a preparar taquitos tuspeños, que se le dice aquí en Colima. Y empezamos caminando, porque no teníamos en qué movernos. Recuerdo esos tiempos que caminábamos varias cuadras, uno como hombre, como quiera, cargando hieleras. Mis hijos con la escoba, con la sombrilla en la mano. Y mi esposa del otro lado agarrándole al otro extremo de la otra hielera. Descansábamos, veíamos cómo se le marcaban sus manos y de verdad que dolía mucho. Fue una perseverancia y nos dieron una bendición. Nos dieron un diablito que se le dice aquí. Mi hija le decía, bochito, poné ese diablito. Y empezamos a cargar todas nuestras cosas. En ese diablito que se le dice, cargábamos la hielera de los refrescos, cargábamos bancos, cargábamos mesas, cargábamos sillas, sombrillas, la hielera de los tacos, los botes para basura, las bases para las sombrillas. Aparte, mi hija lloraba por estar arriba de ese, de todo el instrumento que iba ahí. Y créanme lo que ha sido algo extraordinario que vimos trascender y algo importante que pudimos nosotros compartir. Claro que empezamos nosotros vendiendo 15 taquitos y pasaban meses, pero perseveramos. Y así sucesivamente llegó el tiempo en que en una mañana se vendían 400 tacos y 400 tacos y 500 tacos. ¿Por qué tocó este punto tan importante? Porque si tú emprendes un proyecto tan maravilloso y conoces a cuatro personas y con este modelo de negocio puedes ayudarlos con un equipo de liderazgo, esas personas van a conocer más personas y más personas y se va a hacer una duplicación. Así como nosotros pudimos emprender un negocio tradicional que pasamos casi siete años vendiendo. ¿Qué sucedió con eso? Al final de cuentas pudimos hacer una red, una organización de siete puntos de tacos tuspeños. Había puntos de venta que vendían 800 tacos. Pero tuvo que ver una perseverancia y una constancia. ¿Qué sucede? Este modelo de negocio nos ofrece que seas dueño de tu propio proyecto. Allá afuera vas a trabajar para alguien más, para el sueño de alguien más, para la meta de otra persona. Y aquí me encanta porque tú eres dueño de tu propia empresa. Tú eliges con quién puedes trabajar, pero hay algo importante. También tú vas a decidir qué tipo de moneda quieres que camine en tu empresa. Porque estamos en trece países, próximamente catorce países. Viene algo extraordinario. Viene un reto de mi esposa. Aquí quisiera agregar las palabras de mi esposa. ¿Qué vivió al comer este nutriente maravilloso? ¿Y qué sucedió con nuestro hijo? Hola, buenos días a todos. Nos están viendo. Bueno, voy así en breve a decir mi testimonio y cómo conocimos del inmunocal. Yo perdí un embarazo a mis seis meses de embarazo por una anemia muy, muy fuerte. Y no se pudo lograr ese embarazo. Al corto tiempo salí embarazada nuevamente. Pero se me vino la misma situación. Estaba a punto de perder otra vez este embarazo. Y fue ahí donde nosotros conocimos del producto inmunocal que pude consumirlo. Gracias a Dios, mi bebé ahorita ya tiene sus tres años. Es un niño muy sano, muy activo. Salió, gracias a Dios, mi bebé. Y yo pude salir de mi reto de salud de esa anemia. Pero aquí lo más sorprendente es que no nomás me quitó mi anemia. Yo tenía tres retos de salud también. Que yo padecía de migraña muy fuerte. Padecía de atritis reumático. Ya un piecito derecho yo ya lo metía. Y aparte yo tenía gastritis con colitis. Esa fue mi sorpresa para los dos. Que realmente el munocal es maravilloso. La verdad, todo el mundo lo puede consumir. Tanto como mi bebé, lo empezamos a dar a los 19 días de nacido. Empezamos a dárselo a él. Y la verdad, ha sido un cambio extraordinario en nuestras vidas en salud. Y en lo financiero, la verdad, que nos ha cambiado también nuestras vidas. Gracias, gracias, Reina. Sí, algo extraordinario que sí se vivió ese reto, esa experiencia. Y podemos ver cómo hay un antes y un después. Nosotros, la verdad, que nos veían caminar con ese puesto de tacos. Caminando varias cuadras, varias cuadras. Después pude entrar también a los invernaderos a trabajar. Donde hay preparación de suelo. Donde hay fumigación. Y todo eso estuvimos perseverando. Pudimos agregarle un poquito de venta de casados. Pero hay algo que me quedó marcado a mí. En una de esas veces que llegué a una reunión de una familia. Hay una persona que me dice. ¿Y ahora qué vendes? Y ahí puedes ternarle. Yo sentí como que lo hizo por hacerme ver mal o sentirme mal. Pero me sentí orgulloso. Dije, el problema va a ser el día que yo no lleve el alimento a casa. Eso sería un problema. Aquí la parte esencial es de que yo pude decirle. Estoy saliendo adelante con esta alternativa. Pero va a llegar la empresa correcta donde voy a hacer mi historia. A los 30 días llegó la historia. Llegó inmunoté. Llegó por un padrino. Padrino de bodas. Ángel Fajardo. Que la verdad nos dijo. Luis, vende taquitos. Vas a los invernaderos. Vas con tu papá. Le andas haciendo de todo. Tú sabes que yo tengo una vida estable. Pero llegó inmunoté. Ya investigué. Y me hizo que me temblaran mis piernitas. Así me lo dijo mi padrino. Y Luis, en 24 meses, si tú lo haces profesionalmente, tienes totalmente libertad financiera. Dije, wow. Recordé que mis padres tienen 45 años con negocios tradicionales. Y ellos no tienen calidad de vida porque no hay tiempo para ellos. Los domingos es cuando tienes que estar más esclavizado. Si son Semana Santa, si son Navidad. Y eso no es calidad de vida. No puedes pasar tiempo con los tuyos. ¿Qué vimos nosotros? Tenemos, claro, tenemos tres años. Cumplimos tres años aquí nosotros. Pero si podemos ver el antes y el después. Al tiempo que nosotros recorremos tres años. Podemos tener una calidad de vida donde podemos sentarnos en un restaurante. Y ya no miramos cuánto cuesta el platillo. Solamente vas y pides tu alimento. Lo disfrutas. Lo disgustas. Puedes ir con tus hijos a comprarles ya la necesidad. Si es calzado, si es vestimenta. Y ahí vamos paso a paso perseverando. Hoy en Inmunotet, que logramos obtener esos viajes. Es primera vez que nos va a tocar viajar con Inmunotet. Emocionados. A escarer. Individual. Doble. Nos pudimos obtener la maleta. Se vino el ser primer superoro a nivel global. Eso me impactó. Su primer superoro a nivel global. Y llega el diamante. Gracias a Dios. Gracias a mi esposa. Gracias a todo el equipo de liderazgo Colima. Agradecimiento a cada uno de ellos. El nombre de cada uno de ellos está marcado en nuestro corazón. Y les queremos decir a todo ese equipo de liderazgo Colima. Nosotros no nos vamos a detener hasta que sus metas sean cumplidas. Esa es la parte esencial. La meta que ellos tienen es parte de nosotros. Y nosotros vamos a dar todo nuestro esfuerzo día a día porque se cumplan sus sueños. Pero hay algo importante que quiero agregar. Luis no funciona sin su esposa. Pero también este equipo de liderazgo Colima no hubiese funcionado. Y no hubiese estos resultados si nuestra líder Mari Mendoza no hubiese bajado de Guadalajara a trabajar con nosotros. Agradecimiento a esta maravillosa mujer guerrera que ha dado su corazón. Y hemos hecho un equipo sólido, transparente. Donde aquí hay resultados y vamos por más superoros de este equipo. ¿Qué les queremos decir nosotros en este momento? Enfoque. Tienes que tener un porqué poderoso. Tienes que tener presente a dónde quieres llegar. Escríbelo. Ponle fecha, horario. Porque si tú lo declaras, lo vas a concretar. Hay algo que te quiero decir con mi corazón. Los sueños se cumplen. Tres años es poco tiempo para empezar a llevar una calidad de vida. ¿Quieres agregar unas cositas? Sí, la verdad que yo trabajaba en mi casa. Yo estoy más como más en el sistema. Pero sí tengo como tres meses apenas que empezamos a salir los dos juntos a trabajar en el campo. Este, la verdad ha sido maravilloso trabajar juntos los dos, salir juntos los dos. Y teníamos, la verdad, de que no salíamos porque yo estaba en casa. No teníamos la oportunidad de poder pagar una guardería para poder llevar a mi hijo a la guardería para poder los dos salir a trabajar. La verdad que ha sido un cambio entre los dos. Hemos cambiado mucho que hemos salido juntos a trabajar. Ha sido muchas experiencias muy bonitas y otras pues no muy buenas. Pero la verdad, ha sido triunfador todos esos trabajos, esos esfuerzos que hemos realizado los dos juntos. La verdad que los invitamos. No te salgas de la raya. Así como dice mi esposo, ese enfoque, ese meta, esos sueños que tú tienes, la verdad, tú puedes. Puedes lograrlo, no te salgas, enfócate tus sueños. Entonces, algo muy importante que te puedo decir, no es fácil. Allá afuera tampoco es fácil. No es fácil. Tienes que prepararte. Tienes que hacer cambio de hábitos. Tienes que cambiar ese televisor por un libro. Tienes que cambiar esas redes sociales por instruirte en un audio, en las conferencias que tenemos todos los días en la empresa, que no nos cuestan un solo peso, que eso no los comparten y tenemos muchas herramientas. Como nos lo dicen nuestros grandes líderes, latinos, antes no teníamos tantas herramientas que compartir. Hoy en día la empresa es tan generosa que tenemos en la abundancia en nuestras manos. Solamente tienes que tener una determinación. Ve afuera y te puedo decir que el no de hoy es el sí del mañana. Pero qué sucede va a depender mucho de la postura que tú veas ese no. Y esa postura en cada problema que se te presenta te prepara como persona, te prepara como liderazgo, te confronta contigo mismo y tienes tú que ver ese espejo. En el espejo es algo que a mí me funcionó y lo hablo con mucho respeto. En el espejo pude decir, a ver Luis, tú sabes si me llevas al éxito o me llevas al fracaso. Ahí está la persona que te va a dar la respuesta. Yo los invito a que salgas al campo y ve preparado. Vas a recibir muchos no, pero es porque viene tu éxito ya más pronto. Esa es la parte importante que podemos compartir como matrimonio. Si eres un caballero que estás en Inmunotep y no has unido tu equipo en equipo con tu esposa, te invito a que lo hagas. Tenemos grandes testimonios de maravillosos matrimonios exitosos. Y si tú eres con todo respeto una dama que no has trabajado en equipo con tu esposo o tu compañero, únete, únelo. La verdad funciona mejor. Disfrutas, estás conectado y disfrutas cada proceso. Esto les compartimos con nuestro corazón. Muchas gracias, de verdad, una increíble pareja. Y lo que dices es totalmente cierto, Luis. O sea, y lo más lindo es que cuando integras a tu pareja en este proyecto, hablamos el mismo idioma. O sea, conocemos a las mismas personas porque pueden llegar súper emocionadas, practicarle un testimonio. Y tu pareja no lo conoce, no se va a emocionar como tú cuando ves en lo de los demás. O sea, la verdad es que hablar el mismo idioma y desayunar, comer y cenar en un hotel juntos es maravilloso. Yo quisiera, Luis, si me lo permites, en que nos vieras, mucha gente que está aquí conectada por primera vez va a decir, bueno, sí, pero ¿de qué se trata ese proyecto? Yo tengo un negocio tradicional. ¿Tú que has hecho tantos negocios? ¿Dónde está la diferencia? Porque no creo que hayas trabajado ni más ni menos en Inmunotech o en tu negocio tradicional. Yo sé que eres una persona que no le teme a los retos. Yo sé que eres una persona que no le teme al trabajo. Pero ¿dónde está la diferencia en hacer Inmunotech o en hacer tu negocio tradicional? Tienes que tener una razón, tienes que tener ese motor, ese porqué poderoso y tienes que voltear a los que tienes en casa. Te tiene que doler y tienes que analizar. En cinco años vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde te visualizas en cinco años? Si ese negocio tradicional te va a llevar a tener una calidad de vida, si te va a llevar a salir de esas deudas, porque venimos nosotros de muchas situaciones de deudas, tienes que hacer ese análisis y tienes que analizar este modelo de negocio donde tienes siete formas de ganar. O sea, es tan impactante el poder encontrar siete formas de ganar un bono de desarrollo de negocio, claro que es una conexión de monocal, pero un poder de la duplicación que a través de poder tener varias organizaciones que se van sumando a tu equipo, eso te empieza a dar una rentabilidad. Hay una parte importante que me llegó mucho, donde qué proyecto afuera o qué empresa afuera o modelo de negocio tradicional te va a dar un reconocimiento con tantos bonos que te da la empresa. Porque el poder de la duplicación que tenemos aquí nosotros a través de conocer ciertas personas y esto se va duplicando por generaciones, wow, tú estás durmiendo y estás ganando, porque si tú con estas personas en Europa viene una duplicación. Es algo extraordinario. Y esta maravillosa empresa está abriendo dos países por año. Nuestro negocio sigue creciendo. Yo sí quiero agregar algo muy importante. Para mí este modelo de negocio, lo que es la empresa y monotel, con esta rentabilidad que tiene, no deberíamos de recibir incluso nada tangible por la rentabilidad del proyecto. Pero todavía nos da un maravilloso inmunocal, una calidad de producto que es único a nivel global, que tiene mayor costo que lo que nosotros podemos dar por ese inicio y que funciona. Pero aparte el modelo de negocio es bien rentable. Si nosotros visualizamos en nuestro proceso tres años a la fecha, nosotros llevamos una calidad de vida extraordinaria y muchas personas han dicho, Luis, es que yo te conocí vendiendo taco, yo te vendí el refresco, yo era el supervisor de esto, hoy te veo, únete. Esperamos con los brazos abiertos y descubre. Descubre qué hay detrás de todo esto. Yo te invito a que no dudes, aún con miedos, déjate guiar por las personas que te compartieron esta información tan valiosa. Aún con miedo, da ese paso de fe, porque tu vida va a ser transformada. Yo a veces me lo he compartido a la persona, el único riesgo que corres es que te vaya a ir bien. Córrelo. ¿Me dice en serio, Luis? Córrelo. Vamos a caminar juntos, te vamos a acompañar y tu vida va a ser transformada con los tuyos y a cuántas familias no vas a poder transformar. Esto es algo maravilloso.